Con esta nueva ruta, Nicaragua se convierte en el cuarto destino de Volaris en Centroamérica. Esto promoverá el intercambio turístico, económico y social con su vecino Costa Rica y los demás países de la región. Estamos muy contentos que hoy estamos inaugurando la ruta entre San José de Managua y Managua y San José. Esto significa que ya tenemos cuatro capitales de Centroamérica unidas, San José, San Salvador, Guatemala y a partir de hoy Managua. Que es la primera fase que tenemos en este proyecto importante de Volaris aquí en Centroamérica. Actualmente solo el 10% de los pasajeros entre Costa Rica y Nicaragua utilizan la vía aérea, por lo que Volaris espera que con la nueva ruta esta cifra incremente y más personas se trasladen en avión. Hay muchos nicaragüenses que por lazos de familia visitan también Costa Rica por precisamente la relación histórica, la relación de hermandad que ha habido entre nuestros pueblos. Los boletos de avión de Volaris saliendo desde San José tienen un costo de 64 dólares con impuestos incluidos y desde Nicaragua están disponibles desde los 85 dólares.